Comenzamos el programa con lo que está sucediendo en simultáneo a nuestra edición en la localidad de Córdoba. En Córdoba capital se está desarrollando la Feria del Libro 2019 y allí llegó Centro Atrás, la publicación que reúne toda la historia del fútbol riocuartense. Han sido varios los autores que han participado en esta publicación y estamos en contacto vía llamada con Franco Evaristi y Pablo Amiot que ya están en contacto con nosotros. ¿Cómo están chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, gracias por el contacto. Muy contento de estar aquí en Córdoba con Centro Atrás. Un abrazo compañeros y compañeras, ¿cómo andan? Bueno, ellos son reconocidos periodistas de la ciudad de Río Cuarto. Muchas gracias por este contacto y ¿qué significa para ustedes que su publicación haya llegado a la ciudad de Córdoba? Que se amplíe el público de la historia riocuartense en el fútbol que tan rica es. Bueno, es realmente gratificante para nosotros que Centro Atrás esté hoy aquí en Córdoba. Por supuesto agradecemos por la invitación a la legislatura y también a Facundo Seara que va a presentar simultáneamente junto a nosotros el libro Por la Camiseta. Va a ser una doble presentación, por decirlo de alguna manera. Y que nos hayan tenido en cuenta para venir a presentar este libro que cuenta historias de nuestro fútbol, del fútbol regional, de sus orígenes. O sea, las primeras organizaciones del fútbol en 1917. Y que nos tengan en cuenta de este esfuerzo que forma parte, por supuesto, también Unirío Editora, que fue quien nos acompañó en todo el proceso durante 2018 hasta que lo publicamos. Lo que tengan en cuenta esta iniciativa para nosotros es muy importante y es una jornada muy especial. Obviamente siempre una publicación arranca la historia cuando se piensa en la idea, luego cuando se plasma en el papel, pero todavía continúan las repercusiones en las presentaciones diversas que han hecho en distintos puntos. Franco, ¿qué significa para vos haber sido parte? Bueno, muchísimo placer, orgullo, porque aquí se plasma simplemente un par de hojas escritas con muy bonitos gráficos del caribe Gonzalo Sosa que nos ha mejorado la publicación, pero por detrás hay un trabajo denodado de un grupo de comunicadores que somos, periodistas, integrantes de la cooperativa de trabajo El Toque, que hemos tenido por intención de alguna manera condensar aquello que forma parte de un bagaje que hemos ido de alguna manera presentando a partir de la puesta en valor de la historia del fútbol. Este libro nació en el marco del centenario de la Liga Regional de Fútbol, de la Federación del Fútbol, en realidad de la Organización del Fútbol en Río Cuarto y gran parte de la región. Es así que fuimos recobrando las historias, ya conocidas con pequeños detalles que al interior de esas historias nos dan cuenta de qué han representado justamente nuestro fútbol y como siempre dijimos y lo seguiremos diciendo, no somos nadie nosotros, pero sí queremos que de alguna manera el olvido no se lleve por delante a aquellos que han escrito la historia. Hoy pareciera que la historia del fútbol comenzó a escribirse hace tan solo algunos años y en razón de verdad la historia comenzó desde hace muchísimo, desde el mismo momento que algunos estudiantes comenzaron a pensar la Asociación Fútbol allá por 1917, 18, y que hoy tiene, entre otras cosas, estas historias para contar, que forman parte, ni más ni menos, de una intención muy humilde, por cierto, muy humilde de poner en visibilidad, de poner en valor aquello que han hecho, ellos que discuten, hablan, debaten, conversan, crean, rememoran el fútbol en cada bar y son anónimos para muchos. Bueno, queremos que ellos sigan reconocidos porque ellos son parte de la construcción de esta identidad que tenemos como pueblo futbolero. Sabemos del fanatismo que los cordobeses tenemos por el fútbol, por esos clubes del barrio que los seguimos a morir, pero en Córdoba Capital, ¿cómo pueden llegar a tomar justamente la historia del fútbol de Río Cuarto? Bueno, hay varias similitudes, hay muchos puntos de contacto, de hecho, por ejemplo, uno de los capítulos habla del vínculo del deporte con Juan Pichoy y sabemos, por ejemplo, que Pichoy, además de haber formado parte de la historia de Atena de Río Cuarto, también fue uno de los socios fundadores de los estados de Córdoba, ya pues sabemos que hay mucha gente de la región que está vinculada por trabajo, por estudio aquí en Córdoba y además muchos jugadores cordobeses y de nuestra región que han intercambiado su situación fútbolística y que han jugado en Córdoba y en Río Cuarto y en la función. Hay muchos puntos de contacto y me parece que también, si bien es cierto, la historia de los clubes de Córdoba es más que relevante, como citábamos, siempre hay algún punto de contacto, por ejemplo, también podemos hablar de uno de los capítulos del libro en el cual se recrea la historia de Antonio Cavandini, que fue presidente de Estudiantes cuando Estudiantes llegó a las nacionales. Ahí hay un punto de contacto fuerte que es la final es que jugó Estudiantes con Belgrano para jugar y clasificarse al Nacional del 83. Curiosamente este año Estudiantes y Belgrano vuelven a cruzarse, la historia quiere que sea en la primera nacional, en la segunda categoría del fútbol argentino, pero no será la primera vez que se cruzan por los puntos. Otro por ejemplo es Francisco Parchelo, que es uno de los goleadores históricos de Estudiantes de Río Cuarto, que está de alguna manera recreado a partir de un duelo futbolístico que fue majestuoso en la década del 60 y del 70 con Liborio Sosa, uno defendiendo a Estudiantes y otro a Atenas. Bueno, don Grimo Parchelo ha nacido aquí en el barrio Las Flores, ha sido goleador del barrio Las Flores, del club Las Flores, ha pasado por Tigre, por Independiente y recaló luego de instituto a Estudiantes de Río Cuarto para elegirse en una figura sin dudas indisimulable a la hora de repasar lo más glorioso que ha tenido el Cerejo. Se ve muy bien el paisaje de donde están. Coméntenos dónde están en este momento en Córdoba y qué van a vivir, en dónde se va a realizar esta presentación en el marco de la Feria del Libro 2019 que está por arrancar, nada más. Los agarramos justo un ratito antes. Bueno, recién hemos llegado y bueno, estábamos pasando, bueno, ahora estamos en zona de bancos, bien en la plaza al frente de la legislatura, así que ya estamos partita del lugar de destino y disfrutando de una bella jornada como lo era en Río Cuarto, aquí también en Soleado, la gente anda de remera, lo que marca que la primavera ha llegado, no solamente en el calendario, sino también en la temperatura. Y estamos acá en la plaza San Martín, donde están apostados unas enormes carpas que forman parte justamente de un despliegue enorme, quizás en el marco de la Feria del Libro, aquí en Córdoba. Después estamos muy orgullosos de ser parte, de verdad que aún no tomamos ni el slot de lo que significa para nosotros hacer este aportecito, que es simplemente contarle a la gran urbe de Capitarina que tenemos en nuestro querido territorio provincial, de qué se trata Centro Atrás, de qué se tratan las historias que hemos contado a lo largo de este libro, que también para que tengamos al menos un adelanto, ha sido un disparador, uno de los capítulos que tienen que ver con el fútbol femenino, el Río Cuarto que hemos ido conociendo, es justamente disparador de un libro que se viene también, ojalá pueda ser para la próxima febrera del libro. Si pueden y quieren, pueden mostrar un poquito el entorno ahí con el celular. Si pueden correr el celular para ver un poquito el entorno, de dónde están, en las carpas. ¿Me están escuchando? Les pedí así, pueden correr un poco el celular, panearlo y mostrarnos el entorno, de dónde están, si se pueden ver las carpas que mencionaba Franco. ¿Hacer un paneo? Bueno, mirá, no sé si en mi espalda allí se ve parte de una enorme carpa que también, aquí está la plaza, no sé si ahí alcanza de ver. Hermoso lugar en donde están. Lo que es justamente este despliegue de la feria del libro, que para nosotros es un verdadero gusto y placer estar transitando esta hora. Bueno, obviamente que están en pleno disfrute de todas estas actividades, de las repercusiones de la publicación, pero ¿cómo continúa esta historia? ¿Se vio en una parte dos o no? Sí, en realidad, como decía Franco, uno de los capítulos del libro Centro Atleta está muy vinculado al fútbol femenino. Y bueno, ese capítulo fue disparador para que en estos momentos estemos desarrollando ya y avanzando sobre un libro que tiene que ver con el crecimiento y el auge del fútbol femenino y también la perspectiva de género, digamos, no solamente el fútbol femenino, marcarlo desde patir una pelota dentro de la cancha. Así que, bueno, estamos trabajando en el desarrollo de ese proceso de un nuevo material. Para que se tome dimensión, generalmente cuando se habla de fútbol femenino en la Argentina se remonta a las cloneras allá por 1971, cuando un grupo de jugadoras viajó a jugar un mundial, una Copa del Mundo, que no era oficial, y se da cuenta de ese como un mojón histórico en el fútbol femenino. En Río Cuarto, en la década del 50, había encuentros. Si bien no había ligas, había encuentros amistosos que reunían a talentosas mujeres de esta parte del país que vamos a poner en conocimiento con algunas historias. Bueno, la verdad que lo dejan picando ahí, esperando con ansia esta segunda publicación muy interesante, sobre todo también para todas las mujeres que nos sentimos representadas por el alcance que tenemos en el ámbito deportivo. Éxitos para esta actividad en la Feria del Libro de Córdoba. Muchas gracias por el contacto, chicos. Un gran abrazo, gracias por el contacto, gracias por acompañarnos siempre, y bueno, esperemos renovarlo pronto. Un placer, gracias compañeros, compañeras, y aquí está nuestro querido libro que en un ratito vamos a presentar aquí en la legislatura. Gracias por su tiempo y por la amabilidad de siempre. Bueno, así estábamos en contacto con Franco Evaristi, Pablo Amiot, Gaspio, ellos son los autores, uno de los autores, porque fueron varios los que participaron en la publicación de Centro Atrás, este libro que reúne historias del fútbol río cuartense y que hoy llega a la Feria del Libro de Córdoba Capital en su edición 2019. Con esta noticia vamos a marcar la primera pausa de nuestro programa y ya seguimos con más.